¿Qué es la lesión de Lionel Messi tras la entrada de Uffelusi? Pues quizás la noticia del fin de semana que está acaparando todas las portadas es la lesión de Lionel Messi tras la entrada de Uffelusi. No quiero entrar en que si la entrada era malintencionada porque solo habrá una persona en el mundo que sabe a ciencia cierta, que es el propio Uffelusi. Solo él sabe lo que era su intención. No quiero meter en esto. Yo sé que todo el mundo tendrá sus opiniones, pero no sabemos. Solo hay una persona que sabe lo que fue la intencionalidad o no de la entrada. Pero sí, está en el debate ya de proteger a los futbolistas. Yo era un delantero centro en los tiempos casi prehistóricos y que ya empezaban hablando de que, oye, que leñedan los centrales, los delanteros, porque el delantero juega con desventaja, tenía en su espalda. Luego FIFA entró una regla que la entrada desde atrás era castigada por una tarjeta amarilla que protegía algo a los delanteros. Yo pienso que se debe proteger a todos los futbolistas, no solamente Lionel Messi o Ronaldo o Kun Agüero. No, no, sino a todos los futbolistas. Y de hecho, de alguna forma pienso en España, los futbolistas están protegidos. Quizás no de la forma que yo desearía. Por ejemplo, un partido que puedo hacer cualquier domingo, ahora vemos que el momento que un delantero siente el contacto de un futbolista se tira en el suelo, provocando que el árbitro pita falta. Y estamos inclusive yendo a momentos o ocasiones más sospechosos, cuando el fútbol llega a ser quizás un poco varonil. Cualquier entrada dura ya de la gente se echa las manos a la cabeza y, madre mía, hay que echar al futbolista. Todos los futbolistas en el equipo determinado pidiendo tarjeta y desde el banquillo quieren mandar al futbolista a cenar, a la cama sin cenar. Yo no veo que el fútbol español es especialmente duro, si algo lo veo de una falta de varonilidad. No se debe amoldar las reglas por el mero hecho de que Ufolusi ha hecho esa entrada a Messi porque también fue castigado por una tarjeta roja. Esas cosas inevitablemente pasan en el fútbol. Hasta los delanteros y la gran mayoría de los futbolistas han desvituado la regla porque contacto no es falta. Un futbolista pone la mano sobre otro futbolista y no es falta. Falta es derribar al futbolista, obstaculizar al futbolista. Si me apuro ni siquiera tirar de la camiseta es una falta. Tirar mucho sí lo es. Obstaculizar al futbolista un juego desleal sí es falta, pero no el contacto. Y ahora los delanteros sienten el contacto y se tiran al suelo. Fingen. Pues yo, por mucho que lo pienso, no veo que el fútbol español es un fútbol duro. No lo creo. Porque de alguna forma los mismos futbolistas, desaforzadamente que fingen, engañan al árbitro. Y un día estos, el árbitro español le va a acabar el garbanzo en el silbato. No. Yo pienso que es simplemente lamentable que León el Messi va a estar ausente del campo de fútbol durante unas fechas. Solo Ufolusi sabrá si lo ha hecho con mala intención y dándole beneficio a la duda de decir que fue fortuito. Pues estas cosas también pasan en el fútbol. El fútbol español no es violento.